actualmente no hay ningún gran test del toyota yaris obvio del 2014 quiere saber porque si quieres averiguarlo en este vídeo el toyota yaris de segunda generación no se fabricó en las plantas de japón porque en este fabricaba en china los modelos más baratos esta generación empezó desde el 2013 al 2018 y por eso hizo que el toyota tuviera una cabina más débil y ínteble entonces toyota no se quiso arriesgar en los crates porque temía que iba a sacar malos resultados incluso el mismo toyota lo dijo y por eso toyota pensó en no gastar dinero en este crates lamentablemente este auto es más débil que el quizás destruir una seguridad muy pobre solo mira las fotos es horrible es más débil que la generación pasada la del 2007 y no te recomiendo que inviertas dinero en este vehículo afortunadamente toyota hizo otra generación la que tenemos actualmente ya y toyota volvió al gran test del yares pero por tu seguridad no te compres este ataúd con ruedas ya que millones mueren por la falta de tecnología de esta cafetera por favor toma conciencia mueren por la falta de tecnología mueren por los años